¡Suscríbete al canal! 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 Cuando quieres soltar cosa O sea Quieres soltar solo la mitad Con la Z Con la Z ¿Le das con la Z? ¿El inventario o con la Z? Pero si lo haces abriendo el Alt Y pulsas Z Te abre el NVIDIA El inventario Con la I Pulsala I Ah, suelta la mitad Sí Pero No sé cómo lo hacen Con la X Con la X sueltas la cantidad que quieres O debería ser así Ah, sí Sí, sí, sí Guay Estamos en zona ¿Dónde vamos? ¿La última casa? ¿Hacia el campo de fútbol? ¿La última casa está looteada? Creo que no, eh Aquí es donde he caído yo Mirad a ver por si acaso Pero creo que sí O sea, no he visto mucha cosa Aparte de munición A ver, ¿Aseitunita o Sr. John? Tengo un escudo de 50 Como veáis Aquí hay un cofre Toma, John Ahí Ahí me ha construido el techo Yo voy, yo voy, yo voy Me quedo ¿John? No me rompes, no me rompes Toma, John Toma, John ¿Granadas? ¿Llevas tú granadas? Yo llevo nueve granadas Tengo un hueco libre en el inventario ahora mismo Yo tengo tres granadas ¿Las quieres? Yo tengo 15 vendas Yo un botequín A ver si me caben ¿Cuántos puedo llevar? Yo soy médico No ¡Ey! Puedo llevar 10 ¿La coges tú? Sí, las cojo yo Vale, pues a mí me cabe ¿Tengo vendas? A mí me cabe un hueco más, eh Entonces Si te llevas tú Si os lleváis vosotros las granadas Vamos a piscina de campo de fútbol Sí, me parece correcto Ojo que no nos embosquen Como hemos dicho nosotros antes Tengo 400 de ladrillo ahora mismo Hombre, pero esos ahí de ahí saldrían un poco tocados También Nosotros vamos a correr La verdad que sí Ojo, un escudo de 50 aquí Para aceituna Para aceituna No lo cojo porque no tengo espacio Bueno, nos ha tomado Y vamos todos con 100 de escudo y 100 de vida No, yo no Sí, ahora Cuando vengas aquí Ah, que está aquí Ah, vale, gracias Me siento bien 34 personas quedan No, 30 Acabo antes de la hora Ah, no, es que ahí te voy Eh, un cofre A por él En un árbol, sí Quiero un francotirador, papá Querido rey en mago No, ¿cómo es el que tenéis allí en el País Vasco? Se llama diferente El orenchero El orenchero, eso Es diferente Tiene otro nombre Es un señor que vive en el monte Sí Y luego trabaja con el burro a dar regalos Sí, sí Pero yo sabía que teníais uno diferente Me siento como el support del equipo 15 vendas, 10 escudos 10 granadas 15 vendas y un botiquín también Veo ahí algo verde Yo aquí arriba veo munición ¿Aquí no han estado? No sé Pero en la pista Dentro está vacío Hay un botiquín pillando Lo pillo yo Lo pillo yo Que tengo el hueco este Uh, ah, no, un botiquín Me llevo el botiquín ¿Qué dices? Pues si no había nadie aquí Eh, otra granada ¿Dónde? Oh, guay Eso mola Pues... Un subfusil Me lo cojo yo Voy al campo de fútbol, eh Pero... Yo voy a... Ahí solo voy a recoger las otras Yo voy a echar un vistazo primero desde arriba, eh Más granadas, madera... No veo a nadie Algo verde ahí Ahí hubo un escudo grande Eh, no, no Que aquí no han estado Que están todos los cobros Está todo, eh En serio no ha caído a nadie No había caído aquí No Es buen sitio de loot, eh Pero qué broma Quedan 30 personas Ya solo Joder Uy, pues bien Mejor para nosotros He pillado munición de lanzar misiles ¿Alguien te lanza granadas o algo así? Yo, yo tengo Pues toma, toma balas Un lanzacueta está bien ¿Dónde estáis cambiando balas? Allí en la gasolinera Cojo más granadas Tengo ocho granadas Yo creo que llevo también unas ocho Nice ¿Hay sitio para el escudo grande? ¿Cofra, alguien? ¿Tiene sitio? Yo no No Lo dejamos Yo podría tirar las vendas Porque con las 15 que llevas tú Ya tenemos Vale Es verdad Ahí Es una cosa que el 15 Cofre Hay que ir Ojo que hay Otro escudo grande Otro escudo grande Y un 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 trampolín Un trampolín ¿Dónde? Aquí Es verdad Venga Vámonos Alguien quiere un analil ¿Cómo se cambia? Es lo que nos Es lo que se iba a preguntar Si alguien lo sabía Creo que devolví un analice 5 ¿No? Sí, pero ¿Cómo se cambia de lo que tienes? No ¿Click derecho? No Sí, click derecho Click derecho Click derecho Sí Ah, claro Porque yo no tengo más cosas ¿Habéis cogido el cofre de la gasolinera? Sí Ah, vale Vamos, vamos, vamos Por la banda ¿De qué habláis? De cambiarnos De cambiar las trampas Un loco Ah, vale Escucha desde a todos por culos Aquí hay un fusil de asalto con mira Nadie? No Eso es puta mierda Pero mucho A largas distancias y tal Oye, pues porque puedes disparar Y tal y tienes mira Pero a qué va Es que disparas lentísimo ¡Hostia! Un globo, un globo, un globo ¿Dónde? Izquierda, izquierda, izquierda En 15 Izbra, ahí, ahí En 15 Ah, es verdad Y en la casa no está luteada De la casa que pasáis a la derecha Va Voy yo, voy yo Un sniper nos hace falta todavía A nuestra derecha en una colina había construcción De alguien que ha subido ¡Diparos! ¡Diparos! Déjame la, déjame la, primo, primo ¿Tú? Escudo Bueno ¿Por qué se va la mía? Cojo el escudo, cojo el escudo No, no, escudo, cógelo tú El gordo ¿Tú? Ah, no me deja coger más ¿Por qué no tengo sitio? Vamos Vale, Ratero, ¿has encontrado algo ahí? No ¿Alguien tiene sitio para escudo? No Yo tengo ya dos Yo no me he dejado coger más O sea, solo se está quedando Es que es eso, quitarme las granadas Eh, espera, espera, espera Ten, yo doy mi munición de subfusil No lo sé Eh, munición de subfusil y cambio el subfusil porque yo voy a usar la escopeta Pues, Perchón Vámonos Eh, ¿qué tenéis de así raro? Minigoon, snipe, bazooka Yo tengo minigoon, escopeta y buggybox Yo tengo fusil de asalto, subfusil y escopeta Toma, toma las balas también Es que esas las usas No, si las usas no me las des No te preocupes Estamos en zona He oído disparos al este, sureste Este, sureste disparos, eh En tilted deben de ser Hay construcciones en 15, en 20 Guau, hay tanto Guau, guau, chaval Que si se han montado un chalet He visto balas desde el este, eh Si se han montado un puto chalet ahí a ver Es verdad, que se han montado ahí con ventanas, que todo, eh ¿Tenemos sniper? No Guau, pero en verdad se lo han montado bastante bien Está bastante sin traje Eh, es de madera, así que muy bien no está Cae, cae muy rápido, eh Que se lo han montado bien de sitio Un bazooka en la base Disparos ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Desde su base Desde su base Desde su base se van a cagar Hostia Puede salir Sí, sí ¿La ventana? Oye, ¿Hacemos la monta con el cohete? Parad, parad Ven, ven Hacemos Eh, el ¿No teníamos un esto? ¿Un saltador? Sí, yo tengo un saltador Es que es verdad Vamos a acercarnos Uuuh, he cargado todo Eh No veo nada, eh No veo Está super lejos Ah, pero Vale, veo a uno, veo a uno Pero no lo voy a acertar Está arriba del todo Vale, sí, le he visto Sí, sí, me ha quitado todo el escudo Pero me ha quitado Tienes escudos pequeños No, tengo uno grande, tengo uno grande Los tengo yo Cuidado, cuidado, cuidado Vení aquí Sí, 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 los cabrones Oh, joder, nos quieren matar Estamos en medio, eh, vámonos a una colina Ven, escudo grande aquí, marmita Detrás, detrás tenemos gente, detrás tenemos gente ¿Dónde? Arriba Pues vayamos a la construcción esa, a la rampa esa Sí, sí, sí Vámonos Si usas Usamos el trampolín, ¿queréis usar el trampolín? Mierda, mierda Está muy lejos, está muy lejos No hay nadie aquí Es que subir por ahí es peligroso Sí, me disparan, me disparan Voy a subir aquí Meto el trampolín arriba Y salto Y le rusheo Es que no sé si los siguen Han bajado o qué Creo que sí que han bajado Me disparan Detrás, detrás ¡No! Me lo ha roto Me lo ha roto cuando le iba a poner el trampolín Me van a matar Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado Sí, me ha matado Vale, os habéis tirado a uno Y ahora solo otro Pero tiene una minigun ese tío también ¿Están muertos? Arriba no Donde estoy yo no A tu casa Desde mi espalda me están siguiendo Aguanta, aguanta, aguanta Estamos un poco en la... No, no Uno al suelo Y a su casa Uno al suelo y a su casa ¿Dónde está el otro? Tú reviento la vida Dame más munición de esta Un francotirador bueno ahí A ver, me la puedo jugar con estos Pero no sé Me curro Hostia, estamos fuera Hay que salir de aquí Ah, pero curate, curate Tenemos tiempo Dos minutos, dos minutos A ver No, vale, tenemos tiempo Perdón No, no, ten, ten Un medikit, un medikit Dame Ten medikit ¿Cuántos quedan? 18 aún Madre mía, queda mucha gente Vale, recargamos Marmitaco dijo Hey, muy buenas a todos Aquí Willidex comentando Tengo que desactivar esa mierda Tienes escudo grande Están los pesados de la colina De antes Yo tenía dos encima Si, yo mira donde estoy No sé dónde estoy Hostia ¿Qué? Yo soy de arriba ¿Qué hacemos? A ver Vamos a reunirnos Con Aegon Vamos a reunirnos con Aegon Yo soy Yo soy Enemigo aquí enfrente ¿Dónde están? Aquí abajo Ah, ha bajado No me dejo Coño Uno Dropped ¿A qué? Alguien Ayúdame Escudo fuera Buena, buena, buena Yo subo detrás Por donde has construido Tú estás subiendo Por ahí Escuditos pequeños ¿Botiquín? ¿Lo coges? Sí, sí, sí Yo quiero escudo grande Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ten, ten Me tomo uno Son dos Rápido, rápido Corre, corre Cierra la puerta Ahora te tiro el escudo pequeño Hay que te matas No, no, no Cuidado que tenéis arriba gente Estáis súper mal Les estoy mareando de una manera Aguanta está el escudo Ahí te lo he tirado detrás, tío Lo ha cerrado en el otro lado Ya lo veo Construye por ahí Sube otra vez Cómo era para Tienes que hacer una puerta Pero la has construido tan bajo Que es una puta mierda No, hijos de puta Te has quitado el escudo a uno ¿Te has matado? Sí, después de marearles media hora Al final Son dos solo Eran dos ¿Dónde estabas? Ahí arriba Antes de llegar arriba Arriba, 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 ven Ahí, ¿por dónde estás yendo? Justo arriba del todo Putas Son dos y cómo están de vida Vete por la izquierda Por la izquierda Oh, mierda Me he dejado la escopeta No queda la mía No subas Ay, Dios, que bien muero Ay, Dios Aquí, aquí, aquí Tío, el botón de construir no me funciona Tengo un pulso y no me hace nada A veces ¿Habran bajado ellos? Pues yo creo que sí Porque si no, mirad, es abajo por ahí ¿Están ahí? ¿Están aquí dentro? Es verdad, es verdad Ahí Se ha portado a bailar Uno muerto Ey, para de tirar granadas Ya está, ya está Es que les he rusheado desde arriba No disparan De la derecha tenéis Ahí hay ¿Dónde? Ah, va, lo he visto, lo he visto Uno abajo y otro en la colina Creo que está ¿Dónde? Uno abajo detrás ¿Dónde he tirado el misil? A la derecha, en la derecha En el ratero Buah, buah, lo he visto, lo he visto ¡Guau! ¡Bua! Hace... ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí Voy aquí Ahí, campeada ahí Por no tener otra No, me ha cerrado eso Que quería coger eso de ahí Allí había tres ¿Dónde están? Tres, cuatro, cinco Uno abajo construyendo, ¿lo ves? Ahí, ahí, ahí Ah, no, son dos Qué mal, tío, qué mal ¿No te paran? ¡Misil, misil, misil, misil! ¡Uh! Y viene otro, eh, cuidado Creo Ahí, ahí, lo ves, lo ves, ¿no? ¿Cómo era para reparar, coño? No tengo para reparar No tengo para reparar Es que re, es que re, es que re No, me han derribado con un misil Segundos Segundos, tío Pero será un asco hace cuatro, eh Hoy es el día de quedar segundo, tú Va, vámonos Bueno, yo me voy ya Eran un asco hace cuatro, eh, Sebas Eh, pues está guapo Pero qué pena Hoy es el día de quedar segundos, chaval Sebas, ya ¿Qué hora es? Son las siete menos veinticinco Voy a preparar lo del directo y demás Vale Hasta luego, gente Ha sido un placer Ha sido muy divertido Espera, espera, espera ¿Cuánto dura el torneo? Pues depende de los participantes ¿Y cuántos hay fijos? Nadie, no, no Porque se inscriben al momento Es... Te inscribes, juegas y punto Y ya está Venga, va, pues ¿Nos apuntamos? Espera, espera, no, pero Es a las siete ¿A las siete en punto? A las siete empezaré, sí Venga, nos apuntamos Pero tú no te tenías ¿A tú qué hora estás de ir? A las ocho A las ocho Te da tiempo a jugar Lo voy a hacer súper rápido Te pongo a ti a jugar los primeros Y ya está Vale Hasta luego Venga Voy a perderte de una manera más bestia A ver, esto fuera Esto de aquí Vale, silenciado Vale, silenciado